Música Autoridades municipales de Choloma se oponen a la construcción de las zonas de empleo y desarrollo económico también conocidas como sedes Así lo argumenta la vicealcaldesa quien aduce es una deshonra a una sede sea nombrada tras uno de los próceres de la nación 5 estrellas Y que desconoce si el alcalde apoya la construcción de la ciudad Nosotros desconocemos los acuerdos de la ciudad Los acuerdos entre esta ciudad llamada Morazán que de paso es un insulto Porque si Francisco Morazán estuviera vivo lo hubieran vuelto a matar porque jamás hubiera estado de acuerdo con vender la soberanía de nuestro pueblo El día 27 de mayo estaba dirigiendo la sesión de corporación exceptuando el señor alcalde que no estaba presente Una moción que presentó el regidor Gustavo Mejía secundada por el regidor ingeniero Hugo Rodríguez Mía Se acordó por unanimidad de votos decir no a la instalación de las sedes en Choloma O sea que esta corporación está libre de toda responsabilidad Esta dicha sede se construye sin pedirle permiso a la ciudad de Choloma Mientras que un regidor de Libertad y Refundación aduce que la misma reducirá los ingresos de las comunidades cercanas Mire, todo ese sector, nosotros tenemos problemas con agua potable El centro de Choloma ya tiene problemas con agua, desde ahí hay un problema ¿Por qué? Porque esa sede va a consumir no menos de 15 a 20 pozos que van a tener, quizás más Entonces desde ahí hay un problema La deforestación masiva que hubo es otro problema Esa calle que iba derecho, que pasa, porque ahí pasa en medio La calle que va para Los Caraos Va a haber un momento que la van a querer desviar La van a querer desviar a vista y paciencia de toda la gente Y nadie está diciendo nada Entonces si hay un problema con la gente que está alrededor Porque lo que van a hacer es que van a ir comprándole casas alrededor o sacando a la gente Porque no hay quien los proteja Aquí no hay un grupo ambientalista, aquí no hay un grupo de la sociedad civil Que realmente represente a esta gente y que pueden hacer una labor de estar en contra Pero nosotros estamos en contra en los chats, estamos en contra en las redes sociales Estamos en contra, pero no legalmente No hay abogados, no hay un grupo defensor así de los derechos humanos Que pueda también estar a la par de esto Por su parte, otros indican que estar de acuerdo es vender la patria Estar de acuerdo es vender la patria Estamos en total desacuerdo porque somos hondureños De nacimiento amamos este país Y no vamos a vender o a regalar nuestro territorio Aparte de que violamos la constitución de la república Y los prefectos de salvaguardar el territorio nacional ¿Qué cantidad de empleo pueden traer estas sedes? Si es un perímetro donde usted puede ver que no cabe la gran cantidad de empleos en esas sedes Lo que se está haciendo es vendiendo a pedazos del país Con intereses que solo ellos pueden saber Y que los mantienen ocultos Por dos momentos la corporación municipal ha demostrado su descontento Y renuncia a continuación ante el proyecto Sin embargo, estos mismos planean continuar con el desarrollo Con la opinión en cámaras Y Aison William Corrales Les informó Román Paz Para el Centro de Noticias GoTv ¡Suscríbete al canal!